Hey, si tienes problemas para que te lleguen las notificaciones de la campanita, solo tienes que hacer lo siguiente, dale a la campanita y luego asegúrate de que marcas la opción Todas. Así en teoría no volveréis a tener problemas con que YouTube os avise de nuestros vídeos. De nada. Ahora que está tan de moda el tema de batir récords mundiales, gracias a las olimpiadas, y gracias a que todo el mundo se graba todo el rato y suben todo lo que hacen a redes sociales, hoy sin duda está más de moda que nunca esto de los récords, pero yo os traigo unos récords mejores, nada de lanzamiento de jabalina o salto de pértiga, en la poción roja siempre nos superamos, porque hoy os traemos el top 10 de los mejores récords guinness de los videojuegos, los más grandes récords oficiales con el sellito remunerado de Guinness, serie de récords fundados por el mismo señor que hizo la cerveza de mismo nombre, 100% real, no fake. Vamos a hablar de récords guinness como por ejemplo nuestro número 1, el dudosamente enorgullecedor récord del videojuego con más palabrotas que tiene actualmente Mafia 2. Sus palabras inapropiadas son usadas unas 200 veces, superando el récord anterior que tenía el House of the Dead Overkill, que decía la palabra que empieza por F y acaba por FAQ unas 173 veces más o menos. ¿Y yo cómo es que sé estos datos? Pues muy simple, porque tengo mucho tiempo libre. Como dato extra, Mafia 2 tiene casi el mismo número de palabras malsonantes que el Lobo de Wall Street, película que se supone que es hoy en día la cinta con más insultos por metro cuadrado, unos 715 en total. En el número 2 tenemos el récord que marcó la marca Sony Playstation, hace no mucho como la marca de consolas de sobremesa más vendida de toda la historia. Todo esto con más de 450 millones de unidades vendidas de sus 4 generaciones desde el primer lanzamiento de la PS1 hace ya 25 años. Y eso sin contar con las portátiles como la PSP o la PS Vita, solo sobremesas y tampoco sumándole los números todavía no muy claros de la última PS5. Además, como récord extra totalmente gratuito que os doy aquí y ahora, la PS2 sigue ostentando el récord de ser la consola más vendida de toda la historia, con 155 millones de unidades vendidas. Puesto número 3. Para el juego con la cinemática in-game más larga de toda la historia, 71 minutazos de metraje, nada más y nada menos. Todo seguido del tirón y para quién podía ser este récord Guinness si no para el rey de las cinemáticas, Hideo Kojima. El juego en cuestión es el Metal Gear Solid 4 y cualquiera que lo jugara sin duda estará de acuerdo conmigo que quizás y sólo quizás a Kojima en ese juego se le fuera un poquitín de las manos eso de las cinemáticas. Hablamos más o menos de 4 horas de metraje total del juego sólo para cinemáticas, que vamos, Dios me libre de quejarme del Tito Kojima, pero a veces uno enciende la consola con ganas de jugar, no con ganas de hacerse unas palomitas y ver una película. El récord Guinness número 4 se va para la Game Boy más grande del universo conocido. Si esto existe, no se engañan vuestros ojos. Un estudiante de ciencias de la comunicación en Bélgica fabricó esta mastodóntica consola con unas dimensiones de un metro de altura y 0,6 metros de ancho. Esta Super Game Boy tiene en su corazón una Raspberry Pi, aunque se le meten los juegos originales a través de una Game Boy normal conectada a ella y es totalmente funcional. Se pueden jugar a los juegos perfectamente, aunque eso sí, esta Game Boy no es demasiado portátil. Dudo yo que te quepa en el bolsillo de atrás. Muchos de estos récords, como podéis comprobar, están protagonizados por el tamaño y es que a veces un hombre necesita tener algo grande entre sus manos. Tal es el caso de la recreativa más mastodóntica, más tiranosáurica y más crack de todo el planeta. Este señor que veis en pantalla, llamado Jason Camberis, construyó esta enorme máquina recreativa que duplica el tamaño de las originales y cuenta con un joystick y botones a escala y totalmente funcionales. Cuenta con una altura de más de 4 metros de alto y una pantalla de 80 pulgadas. Y como curiosidad extra, este señor se tomó la molestia de crearle un sistema de monedas que también funciona con unas enormes monedas que introducir por su también enorme ranura. ¿Por qué? Pues porque puede y porque le gustan las cosas grandes. Pero ricemos el rizo. Si la Game Boy más ladrillo de la historia y el arcade de tamaño Shaquille O'Neal te supieron a poco, os presento el increíble control de videojuegos más grande que se ha hecho nunca. Esta maravilla de la tecnología fue creada en el 2012 por Ben Allen y sus colaboradores y como podéis ver es un enorme controlador de la Nintendo NES. Esta maravilla retro se expone actualmente en la estación de ferrocarril inglesa de Liverpool Street, donde los visitantes pueden testear el mando con sus propias manos. Como podéis ver es totalmente jugable, pero eso sí, necesitaréis de algún amigo que os ayude a manejarlo porque vosotros solos va a ser que no vais a poder darle a la cruceta y alguno de los otros botones no os da la envergadura. Pasarse el Super Mario jugando con este mando seguro que es toda una aventura, pero ¿sabéis a quién esto le parecería una chorrada a un juego de niños? A este buen señor que tiene el récord Guinness de completar el Dark Souls con el mayor número de controles alternativos. Este loco, porque no puedo denominarlo de otra manera, responde al nombre de Benjamin Wynn y es un famoso streamer que puede presumir de tener el récord Guinness de pasarse el primer Dark Souls con un total de nueve controles alternativos, como por ejemplo el piano, la batería y la guitarra del rock band, los bongos del Donkey Konga, una alfombrilla del Dance Dance Revolution e incluso un micrófono del Cinextar. Si, aunque no os lo creáis, se lo pasó solo con controles de voz a través de un micrófono, mis dieces. Nuestro número 8 se va al mayor concierto dentro de un videojuego. Si, bienvenidos al futuro, en los videojuegos se dan conciertos y con su público en tiempo real y todo, una locura. Dentro de esta nueva moda, el mayor concierto dado se lo lleva a Fortnite, que en esto de aglomerar a gente de manera virtual parece que sabe un poco. El 2 de febrero del 2019, los jugadores se encontraron con que el DJ Marshmallow estaba dando un concierto en directo dentro del propio juego con avatar del artista y escenario incluidos. La actuación duró solo 10 minutos, pero fue suficiente para reunir a más de 10 millones de usuarios y espectadores allí y dentro. Alucinante. Número 9, medalla de plata para la mayor colección de videojuegos del mundo. Más de 20.000 videojuegos tiene este señor almacenados y lo que también tiene es toda mi envidia. Madre mía, quien los pillara. El poseedor del récord es otro estadounidense de nombre Antonio Romero Monteiro y dice en las entrevistas que de entre todos sus juegos, su favorito es el Super Castlevania 4 de la Super Nintendo. Este hombre, además de mi envidia, tiene todo mi respeto. Sí señor, larga vida a los Belmont. Y el número 1, nuestro puesto de oro, va a ser para el juego más vendido de toda la historia, que no es otro que el M-M-M-M-Minecraft. Este es el juego más vendido de todos los tiempos, con más de 176 millones de unidades vendidas. Una locura. Le siguen de cerca en el puesto número 2 y 3 de los más vendidos, el GTA V y el Tetris, en todas sus diferentes versiones. Lo más gracioso y curioso es que esta lucha por ser el juego más vendido, está hoy en día más viva que nunca, con esos tres juegos vendiéndose como rosquillas, aun cuando llevan décadas a la venta. Sin duda tendremos que estar muy atentos a este gran récord. Y hasta aquí este top 10 de los récord Guinness de los videojuegos. Si os gustó el vídeo suscribíos al canal, ayudadnos a que la poción roja crezca. Nunca perdáis la ilusión por jugar.